Los abogados de Alex Saab, que todo indica que ha sido el gran ladrón, el testaferro del chavismo, están reclamando o están argumentando que su cliente era un diplomático venezolano. Es así más o menos como decir que Al Capón era un diplomático de los Estados Unidos o que Pablo Escobar era un representante del gobierno colombiano. Saab en realidad ha tenido mucha suerte porque ha venido a una corte federal donde el marco jurídico le garantiza que va a poder exponer el caso de la mejor manera que pueda y por eso están diciendo que el hombre era diplomático. Desgraciadamente el venezolano común y corriente no tiene esos beneficios que está teniendo Alex Saab en una corte federal norteamericana, que es la transparencia de ese marco jurídico para poder defenderse y defenderse de la mejor manera posible. Por eso que a Saab le vaya como tiene que ir, pero yo le garantizo que va a tener la mejor garantía jurídica en este país. El venezolano al que él machucó y al que le robó no va a tener ni está teniendo esas mismas garantías jurídicas que este señor tiene ahora. Por eso que viva la democracia y esperamos que haya una Venezuela libre muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!